¡Ainz! ¡Ainz! Buenas, creo que aquí nos están enseñando más que las partidas importantes. Después vamos a tener al equipo de Misfits contra G2, si no me equivoco. Así que, bueno, partida que esperemos mañana. La de Acheosca y Vitality, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, aquí estamos. Y como tú estabas diciendo, hoy quizás las partidas que son un poquito más soft, más suaves, pero aún así bastante interesante, ¿no? Como decía, Splice, que se la juega bastante, está ahí en el tercer puesto. Esta semana tiene dos partidas, por lo tanto, podría acabar si ganan las dos, incluso entre las dos primeras posiciones. Vamos a ver si lo consiguen. Sí, la victoria de Splice, que básicamente le colocaría, pues como tú decías, empatada con el equipo de los Unicornios, también con H2K. Así que, bueno, muy importante para ellos. Y a priori deberían estar por encima de los monos misteriosos. Pues vamos a ver qué tal lo hacen nuestros chicos. Nosotros que tenemos una jornada de Europa bastante intensa, porque ya está siendo de las últimas. Si no recuerdo mal, creo que es la penúltima, la antepenúltima. No recuerdo muy bien cuál es. ¿Qué han dos jornadas más todavía? ¿Qué han dos jornadas? Pues ahí lo tenemos. Es que como en una semana se hacen dos jornadas, de vez en cuando, para algunos equipos, pues como que queda un poquito extraño. Quedan, mira, nos lo especificaban, dos en Europa y una en Norteamérica. Por lo tanto, ahora mismo que los resultados están muy, muy apretados y estas dos jornadas, que obviamente, pues son claves para el devenir de los playoffs. Sí, efectivamente, dos jornadas, que son tres partidos para muchos equipos. Pero bueno, siguen siendo dos semanas. Nos cuenta Quickshot un poco, pues cómo va. A ver, todo el tema de la LCS, evidentemente hay grupos muy ajustados, sobre todo el B, en el que, como ya decimos, pues puede pasar realmente de todo. Ahora mismo que podría haber un triple empate en esa primera plaza y después va a tener alguna partida también importante. El equipo de Splice porque jugará, precisamente, contra Junikos or Lov en apenas unos días, el día 5, a las 8. Así que, bueno, tendrán ahí un duelo en el que probablemente decían quién va a quedarse con la segunda posición del grupo si H2K finalmente hace los deberes. Perfecto, también nos ponían ahí los resultados de Fnatic en el que iban nueve series a uno y creo que en partidos ponía 16-4, si no recuerdo mal. Unos números realmente bastante buenos para un equipo de Fnatic que, bueno, venía del anterior split, que estaba un poquito de capa caída, pero que se recuperaba en esos playoffs y a partir de ahí, pues empezaba un poquito a dar esas sensaciones de Fnatic. Sí, la verdad es que el equipo de Fnatic está haciendo su mejor temporada en bastante tiempo, ¿no? Desde que abandonaron Junik y Reyknover, pero mientras tanto algunas imágenes del equipo de Misfits, que, bueno, pues también como que no ha acabado de ser un bombazo, pero es un equipo de los más sólidos que tenemos en la LCS. A ver si nos cuentan aquí algo interesante los chicos que estamos. Desde luego, Misfits, que es un equipo que, como tú dices, también es muy nuevo, es un equipo que ha llegado hace muy poquito y es de los pocos que ha subido de la LCS y ha conseguido meterse aquí en unas posiciones un poquito más estándares, ¿no? Porque, al fin y al cabo, todos los que han subido después de ellos se han quedado en las posiciones bajas y estos incluso han conseguido superar a equipos como Roccat, como Vitality, que llevan ya aquí bastante tiempo. Sí, probablemente Misfits, que sería el mejor equipo ascendido en bastante tiempo, ¿no? Como a otros les ha costado bastante más o simplemente se van quedando en esas últimas posiciones. Vemos también al equipo de G2, nos están hypeando un poquito esa partida que tenemos después, que tenemos a continuación del Splice contra Mysterious Monkeys, claro. Y bueno, quizás, también hablamos del equipo de Fnatic. Fnatic como que es un equipo que a mí me gusta muchísimo también porque a lo largo del tiempo ha sabido reinventarse en los equipos siendo una misma identidad con muy diferentes jugadores, ¿no? Por ejemplo, podemos destacar como dos o tres épocas. Primera, la de Peke, la de Sianite, Soad, Reckles. Bueno, esto ya es un poquito más tarde Reckles, pero también Yellow Star, ¿no? Después de esa época, cuando ya dijeron que se iba a ir el equipo, estamos aquí viendo la intro de la LCS Europea, pero bueno, no pasa nada. Nosotros que seguimos hablando. Decíamos, cuando se retiraron, decimos, no sé si Fnatic va a volver a reconstruir un equipo. Bueno, sacaron a Juni Reignover, reconstruyeron el equipo, fue el mejor Fnatic de la historia. Luego llegaron, por otro lado, los nuevos. Llegó Caps, llegó toda esta generación y otra vez se ha vuelto a reconstruir y otra vez ha vuelto a ser un Fnatic realmente bueno. Por lo tanto, es un equipo que ha sabido reconstruirse, ha sabido renacer de sus propias cenizas, ¿no? Y, oye, es un equipo que, sinceramente, yo creo que nos gusta a todos, ¿no? Sí, al final es una de las organizaciones más importantes que hemos tenido en League of Legends en Europa y que han tenido muchísimos periodos. Quizá el jugador insignia de los últimos, sobre todo este Reckles, que continúa siendo el capitán, el hombre clave y que veremos qué es capaz de hacer al final. En ese split yo creo que tienen casi garantizado llegar a los mundiales, tienen casi garantizado tener un buen papel allí y esperemos que den, pues, el nivel que no tuvimos, a lo mejor, en el refriables contra equipos que deberían ser un poquito mejores. Ahí tenemos un poco también la clasificación general, como vemos los dos grupos. Ya quizás podríamos señalar que es un poquito mejor que el año pasado, simplemente porque los dos equipos que están abajo, pues como que han ganado más partidos, ¿no? De hecho, el año pasado Origen no ganó ninguno. Si este año, por ejemplo, Nip ha conseguido al menos ganar uno y por otra parte Misterious Monkeys sí que ha ganado dos. Por lo tanto, creo que Giants también solo ganó un par, como mucho. De hecho, no sé si uno o dos. Así que el nivel general, o por lo menos la igualdad, podríamos decir que ha aumentado un poquito, ¿no? Un poquito aunque sea. No sé si el nivel general por lo bajo está igual, pero por lo menos está un poco más igualado. Sí, es cierto que seguimos teniendo equipos que son malos, que no ganan realmente muchas partidas, como un Sostenilla sin pijamas, pero oye, ya la semana pasada sacaron un mejor de dos a Rocas, le mintieron además un 2-0 bastante sólido y bueno, Sprat es demostrando que su Alistar es capaz de ganar también en el ECS y que, oye, no van realmente a conseguir nada, no van a llegar a playoffs, no van a salir del descenso, pero quizás pueden meter un poco de miedo a los equipos de Challenger Series que a lo mejor no tienen tanto nivel como podrían tener estos chicos en el ECS. Estamos viendo un poco, yo creo, el rework, ¿no? A este Urgot, interesante también con el tema de las escopetas, las habilidades, esto creo que... Esa sí que es la ulti, pero la verdad es que no lo tengo muy machacado a Urgot, pero creo que parece que ya vamos a empezar, ¿no?, con el parche de este campeón, lo que no sé si estará disponible. En principio no debería, porque llevaba bastante poco tiempo, pero bueno, quizás hayan hecho el trapicheo de decir que hace más de una semana y por tanto son dos semanas como lo pusieron, no sé, bueno. En cualquier caso, un campeón que... No sé si es lo que necesitaría un equipo en competitivo, porque realmente habilidades como su definitiva quizás ser un poco overkill, pero al fin y al cabo está bastante fuerte y al menos lo que yo he podido ver, vaya, pues sí que es un campeón muy efectivo. Vemos también aquí un resumen. El parche 7.15, Chavaz es un poquito menos fuerte, Zack es un poquito más fuerte, el Filoscuro es un poquito menos fuerte, y varios magos en la calle central que aumentan su efectividad, junto también a un Nasus que podría aparecer hasta como support, y un buff a Sivir McCloud que no entiende absolutamente nadie, porque es una campeona que está perfectamente, que además está en el meta ahora mismo muy bien, y encima hacen que su fase de línea sea mejor, con lo cual, bueno, creo que vamos a ver a Sivir hasta en la sopa. Está increíblemente bien ahora el campeón, sobre todo que conjunta muy bien, ¿no? Con estos equipos tan full tanques, como estábamos viendo últimamente, la mayoría de los tanques pues tienen muchísimo CC, además tienen un hard engage bastante bestial, con una Sivir, pulsando la R, pues obviamente vas a llegar antes a tu objetivo, por lo tanto Sivir que va a estar en el meta muy a fondo, y sobre todo porque cuando llega a ese minuto 30, 30 y poco de la partida, cuando ya acumula 3 o 4 ítems, pues empieza a ser ese hiper carry que hace un daño bestial, ya lo veíamos incluso en Norteamérica en el parche 7.14, así que ahora que vamos al 7.15, vamos a ver cómo está este personaje, estamos viendo aquí también teamfights entre Splice y H2K, supongo que haciendo el resumen un poco de cómo va Splice. Sí, al final Sivir que es una campeona, que bueno, ya lo decía Link, el millenial aquel de CLG, en la especie de manifiesto de 17 folios que publicó cuando se fue de su equipo, básicamente dijo que las composiciones de Sivir solo tenías que juntar a todo tu equipo y que ya ganabas, criticando un poco que la estrategia o el macro que estaban utilizando realmente no era para tanto y que no tenía mucho misterio, que solo cogían a Sivir y se juntaban, así que bueno, es un campeón que ya favorecía ese estilo hace bastantes años, lo sigue favoreciendo y que al final pues permite eso, esas composiciones de Dive que triunfan hasta en varios juegos distintos. Que nos muestran un poco las stats de los AD carries, comparándolas entre ellos y nos ponían también un dato curioso y es que prácticamente Splice en la semana pasada, porque era de la semana 8 lo que veíamos, no hizo nada en cuanto a objetivos neutrales, ni dragón ni varón, no se hicieron ninguno, también es bueno, si haces una partida en la que no te va tan bien, además si vas perdiendo en oro, pues al fin y al cabo es propenso para que te ocurra esto y vemos también un poco a Yuki como uno de los jugadores que menos farmea en esta posición, de hecho el que peor, y bueno, se ve la diferencia entre los AD carries más o menos. Sí, al final la bolding del equipo de Mysterious Monkeys, pues tampoco es que digas que Yuki y Dreamers van a ser unos contratos espectacular, no sé qué es cierto que, bueno, pues no han sido los mejores en sus partidas, pero vamos a ver, ¿no? Aquí Yuki sí que tuvo algunos destellos de calidad la semana pasada, recuerdo cómo se lo pasaron bastante bien nuestros compañeros comentándolo, no sé si estabas tú también, es que no me acuerdo, y bueno, era bastante gracioso, ¿no? Así que vamos a ver si puedo demostrar ese carisma y ese nivel también que tuvo en algunos momentos. Lo vi desde el backstack, de hecho, esa partida de Kalista que, bueno, los dejó maravillados. Últimamente cuando vemos a un jugador bueno con este personaje, la verdad es que es una maravilla verlos jugar. Y aquí está también otro de los más dudosos o de los más juzgados, Koskyu, un jugador que, bueno, tiene sus más, sus menos, pero sobre todo sus menos, porque realmente también es verdad que en su equipo, pues, al estar en lo más bajo de la tabla de la clasificación, lo tiene un poco más difícil, pero como que es el que menos destaca, ¿no? Dentro de su equipo y a veces incluso es el pequeño lastre ese que tienen que aguantar el resto de sus compañeros para poder ganar la partida. Aquí vemos un poco las alineaciones. Sí, es duro, pero es cierto, no hay jugadores en esta clase de equipos que al final, pues, bueno, no siempre están a nivel de lo que requiere la competición o a nivel de sus compañeros simplemente. Vemos también a Kikis Amazing, por supuesto, las dos incorporaciones más carismáticas de este equipo, con más renombre, por decirlo de alguna manera. A mí sí que, por supuesto, pues, bueno, nos encanta por todas las polémicas que generan a veces en internet y lo gracioso que es y un poco a veces como se pica con la gente. El equipo de Splice, que lo veremos ahora a su elección, básicamente es la de siempre, con Wunder, Tassies, Senkux, en la botlane, Kobe y Mikixx. Un equipo que, bueno, creo que han cambiado de entrenador, si no me equivoco, porque no estaba funcionando el coach que tenían. Hice un vídeo el CEO, el Laser Chicken, diciendo que, bueno, simplemente no estaban contentos. A Splice no le vale ser un equipo mediocre, es un equipo que quiere ganar, que quiere volver a como estaba en el split pasado cuando de la nada llegaron a ese tercer puesto y a colarse en los mundiales cuando parecía que iban a ser un equipo de tabla baja. Así que aspiraciones altas para el equipo de Splice, hoy pueden, ya decíamos, colocarse primeros en el grupo B, al menos en un triple empate y a falta de que juguen los demás, pero oye, sigue siendo la primera plaza. Ya me tocan aunque no les convencía, así que lo cambiaron y se fue al equipo de Vitality. Vamos a ver si parece que no le está yendo del todo bien, aunque van a salvar por lo menos la plaza en ese equipo y como tú dices, Splice, es un equipo que quiere. Quiere llegar a esos mundiales, quiere llegar a esos puestos altos. Vamos a ver también, por cierto, la fase de Pixivans. De momento que empieza bastante estándar. El nerfe a Zack parece que no les importa en absoluto. Lo siguen baneando desde el lado rojo. No quieren que los first piquen. Y Chogat, pues también baneado, quedó invaneado. Bueno, parece que es el mismo parche, ¿no? También es verdad que en Europa les cuesta un poquito arrancar. Las primeras partidas siempre son de prueba, siempre tiran mucho del parche anterior. No se fían, arriesgan, pero poquito a poco intentan ver cómo va funcionando. Otro de esos bans que ya se veía venir era esa Kalista, ¿no? Si bajo un poco el resto, pues Kalista, que es un campeón increíblemente bueno. Sobre todo manos de Yuki. Lo quieren quitar, pero vamos, por encima de todo. Pues ya lo comentabas tú antes, ¿no? La Kalista de Yuki, que ha tenido muy buenos resultados, tuvo destellos mecánicos, jugó realmente bien con ella y el equipo de Splice, que no se lo piensa mucho, viendo el ban de Keldin por parte de Mysterious Monkeys, dicen, bueno, vamos simplemente a quitarnos a la chica verde de las lanzas de por medio. La respuesta de los monos es bastante clara. No está Chogat, no está Zac. Pues ahí, nos aseguramos al otro hipertanque, también con la distal quitado. ¿Es este Maokai? Puede ser que para Mason, quizá lo más probable, veremos si finalmente el equipo de Splice, pues, elige algún counter en la guía superior. Este Jarvan se lo podría pasar bastante bien. Y va acompañado de Shaya Paracobi. Pues Shaya Paracobi, piqueándole por encima de esa Sivir, que ya decíamos que estaba bufada. Vamos a ver qué es lo que decide coger Mysterious Monkeys. Creo que debería de coger una de carry, o quizás un midlaner, para forzarle al equipo de Splice a cogerlo también. Vamos a ver cuáles son las estrategias que siguen ambos equipos, pero quizás asegurarse esa Sivir o una tristana, es verdad. Y va a ser aquí, escoger un tirador es prácticamente imprescindible, porque si no vas a tener a Shaya y Rakan enfrente, probablemente suponiendo que el equipo de Splice pudiera elegir a Rakan ahora, con Braum, que no es necesariamente el mejor soporte en el 2 contra 2, y con un carry que te lo va a elegir el otro equipo prácticamente. Entonces, así te aseguras que vas a tener un 2 contra 2 un poquito más favorable. No es el fuerte de Tristana, no es a base de líneas, pero al final simplemente es un matchup más o menos cómodo, simplemente va a jugar a escalar. Y ya hemos visto, sobre todo en América, de lo que es capaz esta campeona, cuando al final de la partida se acerca alguien, le pega un único autoataque con el cañón de fuego rápido, con el puñado de Static, y le saca prácticamente media vida con un rango espectacular. Así que bueno, tendrá en este caso Kou y Mikix, que aprovechar bien de la ventaja en los 2 contra 2 que les da el matchup, y bueno, ver si pueden iniciar sobre Yuki, y que mantenga esa estadística de mal farmeo al minuto 10 que veíamos antes. Respecto a Shaya y Rakan para el equipo de Splice, LeBlanc, que está baneada, no quieren que la coja Koskyou, Oriana, que parece que le ha baiteado un poquito el pick Senkux, y ha dicho, pues lo vamos a banear por si acaso, y parece que enfocándose en esa línea central, vamos a ver qué es lo que quieren coger. Normalmente suelen banear la caseopeya de Koskyou, vamos a ver si en este caso también lo vuelve a hacer el equipo de Splice, o prefiero banear algún otro tipo de personaje, por ejemplo, bueno, parece que se han decidido por el Kasadin, y se quedan muchas cosas abiertas también para la top lane y para la jungla, sobre todo por parte del equipo de Splice, ese hardban que como sabemos es un flex. Es un flex pick también, sí, al final esto es un juego del que hay muchísimos flex picks, sorprendentemente a Gragas no ha aparecido todavía, no le interesaba a ninguno de esos equipos, que da bastante prioridad a sus bot lanes, pero bueno, vemos como Mysterious Monkeys quiere blindar precisamente a Koskyou, del que hablábamos antes en esta calle central, no quiere enfrentarse a Oriana, no quiere enfrentarse tampoco a esta sindra, Oriana que bueno, casi iban a coger antes, pero al final cambiaron de idea, y un poco parecido a lo que hace también el equipo de Splice, ¿no? Senkux que tiene un par de matchups poco favorables, y veremos al final qué es lo que juegan, quedan campeones como Vladimir, campeones como Kassiopeya, podrían aparecer, Taliyah también. Taliyah evidentemente, sí, muy bueno aquí para Senkux, con el que debería estar muy cómodo. En efecto, va a estar bastante cómodo, vamos a ver cuál es la reacción a esta Taliyah por parte de Koskyou, ya la hemos visto jugar con bastantes cosas contra Taliyah, por ejemplo, Katarina, alguna vez se la ha sacado, lo que pasa que gracias a esos resultados, pues quizás no se sienta tan confiado el midlaner del equipo de Mysterious Monkeys, ahora veremos si es capaz de coger esta Katarina, oh, ahí está, mira, fíjate, estaba hablando de ella, ¡casi, casi! ¡Me la han baileado! Lo estaban pensando, me estaban escuchando, y por eso la han señalado, pero bueno, de momento Senkux se asegura obviamente para Kikis, un campeón muy bueno en prácticamente todas sus facetas, lo que pasa es que el equipo de Splice va a poder elegir el enfrentamiento contra Sen, Sí, al final se maoca y que irá para la jungla, como comentábamos, entonces, bueno, veremos qué pasa con el Jarvan, en este caso para el equipo de Splice, Katarina me parece una acción sorprendente, me alegra que hayas acertado, pero al mismo tiempo no tengo muy claro si puede funcionar para el equipo de Mysterious Monkeys, porque si no empiezan ganando una pelea, si Tristana o Katarina caen primero, ya está, se acaba, porque la otra no va a tener el potencial suficiente para conseguir los resets, y básicamente acabar con el equipo entero, así que no sé, es una composición un poco complicada, las plantillas de 5 contra 5, y tampoco es que Katarina sea muy fuerte en fase de líneas, Talia debería poder tenerla bastante controlada, pero bueno, el combo con Sen está muy bien, puedes colocar a Sen en medio de todo el equipo rival, puedes hacer un montón de cosas, y vamos a ver cómo aparece, efectivamente, NAR en la calle superior para hacer contra este Sen, y Jarvan que se va a ir a la jungla para atrás. En el caso de Kosky, por ejemplo, claro, he acertado obviamente, porque sabía que este pick lo había cogido ya antes, y porque lo hemos visto también jugar en Challenger Series, sobre todo en esa promosión, fue bastante bien con Katarina, llegando a ganar incluso algunas partidas gracias a ella, lo que pasa es que es como tú dices, es un poco un coin flip, si no le sale bien, pues la ha liado durante toda la partida, en el caso del enfrentamiento contra Talia, está bastante bien, porque gracias al sumpo, gracias a ese salto, pues puede esquivar perfectamente el knock-up de Talia, por lo tanto el daño que hace se ve bastante mermado, el problema que tiene, pues obviamente es que le puede pusear muy fácil Talia con ese lanzarrocas, y Katarina se ve forzada a farmear debajo de torre, todo dependerá de seguramente lo que le ayude el jungla, y si es capaz de sacar ventaja en esa línea. Pues ahí veremos si al final Amazing tiene la presencia suficiente para que Kosky pueda estar por delante en la partida, que empezará en apenas unos instantes, y veremos un poquito cuál es el plan de cada equipo, ya te digo, me parece sorprendente la composición de los monos, así que bueno, podría funcionar, quizás demasiado arriesgada, pero cuando eres un equipo que va último de su grupo, yo creo que es la elección correcta, intentar arriesgar un poco, intentar probar cosas innovadoras, y si funcionan, si de repente Katarina y Tristana son un combo que salga bien, pues son dos bans que vas a tener en tu contra, en un montón de partidas, y vas a poder jugar otras cosas con las que estés también más cómodo, así que, es una idea curiosa que puede funcionar bien. También te digo, Cobos, que yo si fuera el equipo de Mysterious Monkeys, sabiendo cómo va Kosky, es verdad que es un campeón que se le puede dar muy bien, pero últimamente no está siendo el protagonista, y si lo está siendo, lo está siendo para mal, por lo tanto, darle un pick tan arriesgado, en plan, volcar tantos recursos en tu midlaner, cuando tu midlaner no es de los mejores midlaners de la competición, y posiblemente en tu equipo, tampoco sea el más adecuado, pues quizás se quede un poquito extraño, el confiar tanto en tu midlaner, mientras que por ejemplo en Kikis, que es un carry como una casa, pues le has dejado un Shen, y vas a confiar en que proteja a tus otros dos carries, es verdad que tiene una Tristana, que tiene una Katarina, para poder proteger, y que tiene varias formas, de reventar la partida este Shen, pero claro, está bastante complicado, no sé, es como que el reparto de los recursos en Mysterious Monkeys, no me parece quizás el más acertado. Vamos a ver al final, cómo ejecutan de momento la partida, tres escudos de Doron, ahora mismo uno para Kikis, otro para Kosky, otro para Yuki, por parte del equipo de Mysterious Monkeys, así que ya tenemos claro, que no va a estompear esa fase de líneas, con Teleport también para Kosky, que sabe pues que, va a pasar lo que comentábamos, que Shen Kux le va a presionar muchísimo, va a tener que recuperar sus recursos, volver a línea, bueno, recuperar su vida a Katarina, evidentemente que, no tiene mana, así que vamos a ver, bueno, hasta qué punto la presión de Shen Kux se puede hacer notar, hasta qué punto esta talilla se puede mover, y sobre todo me preocupan para el equipo de Mysterious Monkeys, Kobi y Mikix en estos dos contra dos, ¿no? O sea, Yerakan tienen un combo muy bueno, y Tristan al principio de la partida, es una campeona un poco complicada, ¿no? A veces puedes perder muchos minions, si te encierran bajo torre, es probablemente la peor tiradora del juego a la hora de farmear, simplemente porque la E proquea, y hace que la torre acabe con la vida de todos los minions, no dejándote que las gites, así que es un poco complicado a veces, vamos a ver qué tal lo hacen. Es difícil, sobre todo tienes que tener muy en cuenta el cómo se farmea, Con este campeón, que es un poquito diferente, por lo que tú estabas diciendo, que puede ser más difícil, o, bueno, si tienes un support que te ayuda, si tienes un support que sabe un poquito, pues, cómo hacer que farmes bien, podría ser interesante, ojo por el primer gang, van a por Kosky, le fuerzan directamente el flash, supongo que habría saltado, gastado ese salto, y Kobe puede estar sufriendo ahora bastante la bomba, que va a explotar, pero no va a acabar con su vida, pues ojo, aquí la botlane de Mysterious Monkeys, metiendo bastante presión, supongo que Mikix habrá fallado ese all-in a nivel 1. Sí, la verdad es que creo que Mikix ha empezado con su Q, y a lo mejor no es la mejor habilidad en este matchup, si Braw se pone delante, pues, sí que va a aprovechar su pasiva para ser más fuerte, al final, pues, parece que hacían eso, en este caso, Yuki y Dreams consiguen nivel 2, y van a ser ellos quienes tengan la presión, en este caso, sobre Mikix, que es central, que habíamos un buen ganqueo por parte de Traffic, es que simplemente con su presencia, le fuerzas pasa a Koscu, porque ahí Katarina sabía que, si dejaba que impactara el combo de la bandera de Jarvan, iba a tener que volver a base, iba a tener que rezar su teleport, no iba a morir, porque no había daño suficiente, pero ya solo tener que vaquear hubiera hecho que Senkux tuviera toda la comunidad del mundo en esa fase de líneas, así al menos, pues, puede mantener un poco el nivel, ¿no? Ya no tiene ninguna poción, 9-15-15, si se lo pasa un poco mal, ahí va a tener que ceder alguno más para no comerse unas cuantas piedras en la cara, pero bueno, Koscu intentando sobrevivir a esta fase de líneas, que como decimos, es lo único que tiene que hacer. Sí, y de hecho ya ha gastado esa poción, con el escudo de Doran, intuíamos que no iba a intentar hacer muchos trades, simplemente aguantar los golpes de esta talilla, como decíamos al principio, pues le iba a costar bastante farmear, luego ya, cuando tenga un par de ítems, y sea capaz de farmear con una Q, y tirando la daguita para arriba, ya va a ser otra cosa, pues bastante diferente, ya va a poder aguantar el daño, va a poder esquivar perfectamente esos lanzarrocas, pero hasta ese momento, Katarina como que se queda un poco atrás, y de hecho, fíjate, ojo que viene la botlane a intentar el all-in, pero no se les ha salido muy bien, Kobi que está recibiendo la bomba, ojo con esto, que puede darse la vuelta ahora Misterious Monkeys, que tiene que escapar, muy atrevidos, la botlane de Misterious Monkeys, y es que estaba comentando, el early, el que haya bokeado tan pronto, esta talilla, ha ido directamente a comprar un anillo de Doran, para poder presionar más, y meter debajo de torre, aún más, incluso más rápido, a este Kowski. Y nos enseñan aquí, un grafismo animado, del compañero Yuki 60, cadeado de 9-7-16, 617 de daño por minuto, con un trabulo en la semana 8, y una ventaja de menos al 15, de 2 contra 3, contra probablemente, una de las botlanes más fuertes, en los 2 contra 2 en la liga, como es la del equipo, con los unicornios del amor, así que bueno, bastante bien las estadísticas, aquí del tirador de Misterious Monkeys, y vamos a ver qué pasa, porque creo que a Mazing, que está llegando por la zona. que vienen con todo el exhaust, que lo recibe Kobe, quieren venir a por ellos a Mazing, que todavía tiene el destello disponible, vamos a ver si deciden entrar, parece que no, simplemente les meten el susto en el cuerpo, Kobe, que ha gastado ambos summoners, Dreams también, y Mikix, que tiene que gastar el exhaust, por lo tanto, bastante war, tienen que baquear, los chicos de Splice, y ojo, que no se intenten llevar la torreta, también está por aquí atrás, y ojo, porque pueden venir a por el mid laner. Ese ganqueo por parte de Mazing, pero diría que tal y como estaba la línea, podrían haber conseguido bastante más, teniendo en cuenta simplemente que... Ojo, porque le han cazado bastante bien, va a ser la primera sangre, para Taliyah, ha intentado esquivar, pero no le ha salido, y bueno, esto es lo que tiene, cuando tienes un Harman encima, y no tienes el flash, pues al fin y al cabo... Creo que ha intentado, saltar a su shul, para esquivar el combo de Jarvan, y salir andando hacia su torre, la idea era creativa, pero me parece que se ha colocado encima de Jarvan, y se ha comido el knock-up, con lo cual, bueno, la ejecución mecánica por parte de CoSQ, que no ha sido la mejor... Bueno, te comentaba que era un poco raro, la jugada en la calle inferior, porque quizá, haber iniciado con un flash, avance retorcido por parte de Mazing, y un flash de Dreams encima de él, simplemente para aplicar una cadena de CC, sobre alguno de los miembros de la bonding del equipo de Splice, hubiera sido más efectivo, que al fin y al cabo, con tantos amnus, con todo el set que pueden aportar, tanto Brown como Maokai, que consiguen irse, tanto Kobe como Mikis, me parece un poco extraño, y al final, bueno, el equipo de Splice, sí que aprovecha mejor su banqueo en la jungla, vuelve atrás, y por segunda vez en la partida, consigue la primera sangre para esta talilla, y aunque Gravan igual en minions, pues, va a estar muy, muy cómodo ese Cux. Desde luego, qué cómodo va a estar, además con esa kill de ventaja, ya tiene un poco de resistencia mágica, salvándose de ese all-in, de Katarina, que como le haga un all-in, también le puede hacer muchísimo daño, con esto ya se asegura que no le pueda matar de un solo combo, incluso cuando le hace combos pequeñitos, pues recibirá un daño bastante menor, la botlane de Mysterious Monkeys, que sigue presionando al equipo de Splice, y ahora mismo con esos dos samones de menos, para Kobe, que tienen que jugar un poquito más defensivo, y realmente, lo están haciendo muy bien, sinceramente, a mi parecer, esta botlane, una de las mejores líneas, que para mi parecer, tiene ahora mismo el equipo de Mysterious Monkeys. Sí, la verdad es que están jugando bastante bien esta partida, en un matchup que no parecía todo lo favorable que podría haber sido, y que al final, pues, Team Shiyuki lo están ejecutando muy bien, vamos a ver a medida que va a ser la partida, pues, se mantiene aguantando, y a ver qué pasa en esa top lane, que no hemos mirado en toda la partida, básicamente, igualdad absoluta, Nar, que pudo pushear, baquear, y conseguir esta gema avivadora, Shenken, no lo ha hecho todavía, quizá tenga que utilizar ahora aquí su teleport, pero bueno, al ser Shen y tener su definitiva, no le importa a lo mejor tanto, intuía el equipo de Splice, que podría a lo mejor hacer un dive por la zona, pero no, no lo han visto claro, Al final ser un campeón con destello al nivel 6, con toda la vida que tiene, como que es muy complicado, simplemente pues, lo van a hacer, vemos como Kobi falla también algún minion ahí en su torre, y podría venirse el dive por parte de ese Maokai. Vamos a ver si lo intenta, en ese nivel 5, todavía no tiene esa ultimate disponible, en la top lane, por ejemplo, esa gema avivadora, al final lo va a intentar Maokai, nos dice que va a ir directamente a por esa cuchilla negra, ese es el momento en el que NAR va a empezar a destrozar a Shen, que mientras tanto, pues bueno, se puede comer un poquito de daño, pero al fin y al cabo, gracias a que es un Shen, con esa regeneración de vida natural que tiene, más el escudo de Doran, pues puede aguantar bastante bien, y no va a sufrir demasiado, pero eso sí, una vez que empieza a tener ese par de ítems, va a ser un auténtico peligro para Kikis, y ojo con Splice, porque vienen a intentar divear, va a tener que retirarse Kikis, prediciendo perfectamente ese diveo de tres personas, va a dejar la torre, y en la calle inferior, vemos que pasa algo muy parecido, en el equipo de Splice, que se huele evidentemente lo que está pasando, saben que si todo su equipo está en la calle superior, es porque los rivales, que los monos, están en esa zona inferior del mapa, simplemente se retieren hacia la jungla, se mueven hacia la calle central, y totalmente. Tenemos carrera de torres, y Riot, o mejor dicho, el realizador inglés, todavía no ha preparado la cámara, que tiene para esto, y es claro, al final, más miembros del equipo de Mysterious Mookies, en la calle inferior, tenían un poquito la iniciativa, al tener un tirador como Tristana, te ayuda mucho, y sí, la bandera de Jarvan, da velocidad de ataque, pero era un 2 contra 3, así que ventaja, para Yuki, que en el momento está siendo el MVP de la partida, junto con Dreams, porque como tú bien decías, están haciendo muy bien, vamos a ver, ¿qué puede hacer Senkux? porque se ha quedado la calle central, un poco indeciso, podría haber rotado con su definitiva, la calle superior, quizá haber tirado esta torre un poquito antes, y puede que ni siquiera consiga el intercambio de buffos, vamos a ver si ahora Tristana al menos, puede asegurarse esto. Sí, parece que se lo va a quedar, no lo va a intentar robar Kikis, ni por asomo, y ojo con Dreams, le han cortado el back, ¿se ven a por él? ¿le da lo que pueden venir? No, está solo, está completamente solo Kobi, que estaba por los alrededores, pero no iba a llegar, y bueno, por lo menos esa primera torre, que se lleva el equipo de Mysterious Monkeys, es verdad que todavía están un poquito por detrás, es prácticamente el oro de esa primera sangre, lo que tiene de más, así que tranquilamente, el equipo de Mysterious Monkeys, aguantando un poco las embestidas del equipo de Splice, y realmente no necesitan más, porque tienen dos campeones de escalar, tienen dos hipercarris, tanto Katarina como Tristana, dos campeones que según va pasando el tiempo, pues van siendo bastante mejores, ahí vemos un poco las estadísticas en minions, del midlaner de Sencux, tiene 0,9 minions más al minuto 15, que el resto de los midlaners, imagino, y es el cuarto. Sí, no es una estadística tampoco que destaque mucho, Sencux dentro de que es un muy buen jugador, diría que su fortaleza es un poco más, las teamfights, sobre todo los minutos finales de la partida, por eso con campeones como Kassadin, a veces destaca tanto, pero tampoco es que tenga la mejor fase de líneas del mundo, no es un jugador como pueda ser Caps, como pueda ser Febibian, que a lo mejor son un poco más opersivos, con algunos campeones, además solo que saca más ventaja, el pese haber conseguido bastante asistencia por parte de Trashy, se mantiene muy igualado en su farmeo, pero bueno, intenta simplemente controlar esta línea, también ayudar a su equipo a moverse un poquito, como hemos visto antes. Cuidado en el medio, porque Kosskyu puede ser gankeado en cualquier momento, puede ser ayudado, ahí está, cuidado con Sencux, que puede perder muchísima vida, se tira hacia adelante, Kosskyu tiene que gastar el flash, Sencux, bastante worth, ha tenido que gastar ambos hechizos de invocador, un poco panic, yo creo, sobre todo esa barrera, pero bueno, lo ha intentado el muro de la tejedora, que está protegiendo a sus compañeros, para que no, para que les impidan, el venir a defender, este heraldo de la grieta, se lo queda Splice, y vamos a ver dónde lo tira, tiene toda la, tiene toda la pinta de que va a ser en medio, pero, pues sí, un intercambio que al final ha sido el de los dos ámanes de Sencux, y su definitiva también que utilizaba, para ganar un poco de tiempo, por este heraldo de la grieta, se lo ha quedado Trashy, si no me equivoco, si, lo vemos ahí en esa parte inferior del mapa, de la pantalla, perdón, así que bueno, a ver qué hace el equipo de Splice con ello, quizá personal aquí central, es lo más óptimo, en el momento que vuelvan a rotar, pues, Yuki, Amesing y Kikis, por parte del equipo de Mysterious Monkeys, pues, se quedará un buen hueco, vemos también, cómo consigue con esa premura, asegura ser el destello, Kosti. Muy buen destello, por cierto, evitando que Kobi le impacte con esa ultimate, se le hubiera dado, ya hubiera sido totalmente inevitable, que el daño impactara, y Kosti, que no puede defender solo esta torre, si puede limpiar los minions, de momento sí, se queda un toque, bueno, lo ha defendido, pero, da igual, o sea, el próximo autoataque, y se quedará fuera la torreta, al menos el oro, que todavía no va a llegar, para el equipo de Splice, esa es la parte positiva. Sí, un poco trágico esto, para el equipo de Splice, cuando al final, con algún ataque más, pueden haberlo conseguido, y sobre todo, que tampoco tenían mucho riesgo, no estaban overextendiendo, porque no estaba Kikis por la zona, estaba aquí inferior, y su consuetuditiva hubiera tardado bastante en llegar, pero sí, bueno, equipo de Splice, que no consiga acabar con esta torre, no sé si utilizarán ahora, el heraldo de la grieta, y el dragón de nube, el dragón de viento, que va a ser, el equipo de Misterios Monkeys, primero de la partida. No hace falta que lo digas en bajito, dragón de nube, dilo bien alto, que se oiga, que ahora pueden correr un poquito más, como un, no me acuerdo ahora del porcentaje, pero me da igual, es muy poquito, básicamente es como, llegas un segundo antes de tu base al medio, esa es la velocidad de movimiento, que te da este dragón, por lo menos uno de ellos, pero bueno, puede ser importante, de cara a las rotaciones, sobre todo porque Misterios Monkeys, está jugando de momento, una partida bastante estratégica, y de hecho, en cuanto al oro, no sé si te estás fijando, pero, les están alcanzando, están alcanzándoles en oro, sin hacer prácticamente nada, por lo tanto esto es muy bueno, para Misterios Monkeys, que se mantienen, por lo menos en la partida, contra el equipo de Splice, que es, bueno, es el tercero del grupo, pero realmente es un equipo, que está luchando, casi por la primera plaza, o sea que es que, Misterios Monkeys. Sí, sí, que ganando hoy se coloca primero también, aunque sea con un triple empate, así que es un buen equipo, inflate como el Heraldo de la Arieta, que van a utilizar la final en esta calle inferior, saben que la torre del medio, está muy tocada, que va a poder acabar con Yasen Cux, cuando quiera, y por tanto, pues viene aquí, el cabezazo, de nuestra amiga de la Arieta. Pues bueno, Torreta, que se lleva también, Misterios Monkeys en la parte superior, que va a caer ahora, en los próximos segundos. ¿Cómo se dice Heraldo en femenino, Baclaut? Tú lo sabes. No me arreglo. La Heraldo, supongo. Puede ser, puede ser. No lo sé, exactamente no lo sé. Cuidado con Kikis, viene con el Town sobre dos, bueno, iba a decir dos personas, pero uno de ellos es el Heraldo, Trashy que ha perdido muchísima vida, el Heraldo que ya no va a seguir puseando, porque va a morir. Y bueno, la torreta que se queda bastante tocada, y la de la top, que, ojo, lo mismo, no va a caer, porque Bander viene aquí a defenderla. Así que, esto es bastante malo para el equipo de Misterios Monkeys, que están dos torres abajo, y ahora sí que se nota la ventaja de oro en el marcador, debido a estos objetivos. Pero, esperáis, tienen que tener cuidado también con esta Tristana, porque la están dejando muy tranquila en estos momentos de la partida, y no solo eso, sino que encima está pudiendo pushear con toda la comunidad del mundo sobre torres aisladas. Y bueno, la vez que Tristana con su E, pues después de hacer muchísimo daño, activa también esa QS esteroide de velocidad de autoataques, en A la C, pues que sea una de las mejores campeonas, tirando torres en este momento de la partida. Senleite es un hiper carry, ahora es básicamente una hiper demoledora, y vemos como, bueno, la presión de Dreams podría perfectamente hacer que Yuki, con un par de golpes más, acabe con esto. Pues ahí está, lo van a intentar, vamos a ver si acaban con el objetivo, ahí está. Torre que se lleva a Tristana, la que también está farmeando, y muy a gusto, es esta Katarina, haciendo 24 milinos para ella, igualando a Sinkux, en cuanto a este recurso. Es verdad que tiene una kill, al fin y al cabo, eras un objetivo muy expuesto, sin flash en ese momento, solo con el Shumpo, lo intentabas, no salía. Bueno, te has comido un gank, has muerto, pero es que sigue farmeando, sigue en la partida, segura, mira, ya se está baqueando, así que ahí tendrá, ese Sable Pistola Hextech, disponible, para ella. Así que vamos a ver, el daño que es capaz de hacer, porque en este momento, Katarina va a coger el primer Power Spike, y ya empieza a ser un peligro. No está haciendo nada mal aquí, Koskyu, además que estamos en un momento de la partida, ya en el que realmente, claro, no va el torno en la calle central, pasa esto, que puseas la oleada, y la oleada se queda, completamente libre, para que Koskyu llegue y la farme, y ahí da igual, que el otro campeón, vaya 20-0, porque no se acerca a ti, y simplemente no tiene la presión de mapa suficiente, como para presionar tanto, como para estar ahí, perdón, así que bueno, puede estar bastante cómoda la Katarina de Koskyu, y vamos a ver si quizás Senkux puede empezar a hacer eso, a pegarse un poquito más a Katarina, pero es que, ni siquiera están buscando, ese lane assignment, ni siquiera están buscando ese uno contra uno, porque saben que, pese a los summoners que tiene Senkux, pese a que su build, es bastante defensiva, pues podría seguir pasándolo mal, sobre todo si aparece Amazing por la zona, y al final lo más seguro es mandar a Saya, que tiene no solo sus summoners, sino también su definitiva, y con Raiken por la zona, pues es prácticamente imposible que muera contra Koskyu. De hecho, el velo de la de la muerte, así de primer ítem, en una línea que vas ganando, es realmente extraño, ¿no? Porque con Talilla, si vas ganando, lo normal es empezar con algún ídolo, ojo, porque vienen a por Kikis, cuidado con el cataclismo, le dejan encerrado, tiene el flash disponible todavía, pero ni siquiera lo va a utilizar, viene también con el TP Koskyu, ojo con esto, tiene que escapar, con ese Zumpo, un poco, quizás precipitado ese TP, pero podría haber pasado ahí de todo, y lo que te decía. Vamos a ver si el equipo de Splash, puede rotar a la calle central, porque tiene algunos minions, pero no, últimamente ya se les han acabado, así que se va a quedar un poco en nada la jugada, ¿no? Simplemente han intercambiado este cataclismo de Trashy, por el teleport por parte de Koskyu, la partida muy tranquilita, muy estratégica, los dos equipos mirándose mal y presionando, pero bueno, hasta el próximo dragón infernal, no sé yo, si vamos a tener algún kill relevante, o simplemente, pues, el juego de pasarse la pelota. No sé, yo tengo la intuición, de que con ese dragón infernal, va a ser más una lucha por la visión, que otra cosa, y que la gane, pues se quedará el dragón prácticamente gratis, y es lo que te digo, me sorprende la build tan defensiva por parte de Talilla, cuando ha empezado por delante, y es que fíjate, ya tiene dos ítems de resistencia mágica, contando ese velo y las botas mercuriales, así que me extraña, cuando normalmente, cuando una Talilla va por delante, siempre se suele buildear más daño puro, simplemente para estompear, para que nadie se pueda acercar a ella, y bueno, con esto, pues, conseguir un poquito más de presión incluso, pero parece que no se conforman, quieren jugar sobre seguro, y bueno, esto obviamente, pues, ralentiza la partida, ralentiza el power spike de Talilla, ralentiza muchas cosas. Sí, sí, vamos a ver aquí, si el equipo de Spice, pues puedo hacer algo, porque, bueno, muy defensiva de Talilla, desventaja de minions para ella, porque se ha movido mucho por el mapa, pero tampoco ha estado en la calle central, y al menos la que está aquí. porque vienen a por mí, Kix, no es el mejor objetivo, tienen mucha movilidad, se pegan, pero, les cuesta, les cuesta, intentar mandar a alguien. Es complicado al final acabar con la vida de Rakan, sobre todo cuando Saya está cerca, si no haces una cadena de CC perfecta, el rango que tiene en esa E, pues, es espectacular, y además la puede utilizar dos veces, ¿no? Incluso, si la propia Saya flashea y se aleja, pues, pues, sigue Rakan, es un problema y no pasa. Cuidado porque se miren aquí, las distancias, y ojo porque entra con todo Mikix, el combo puede ser muy bueno, el cataclismo, perfecto, la última también por parte, de ese Maokai, Kosskyu destrozando con los combos, saltando todo el rato, viene con el TP, también, no, lo han cancelado, lo han cancelado, o se lo han cortado, no lo sé, no estoy seguro, cuidado con Kikis, que podría llevarse la Kill Yuki, que es el que se la queda, está saltando con todo, vienen hacia adelante, los chicos de Mysterious Monkeys, Kobe, que flashea, sí, se lo lleva con la E, y Vander que aparece por detrás, ojo con Esenar, que va a tener cargada la última, y dentro de muy poquito, podría ser, ay, Kikis que ha fallado, ese flashtown, pero le va a dar lo mismo, no, no se muere por muy poquito, Senkux, doble kill, que se lleva a Kobe, esto ha salido, un poquito extraño, para Mysterious Monkeys, pero aún así, ha sido un 2x2, por lo tanto, bueno, partida, mejor dicho, teamfight, bastante igualada. Sí, quizá beneficia al equipo de Splice, porque ahora pueden asegurarse, asegurarse este dragón infernal, pero realmente ha sido una teamfight muy rara, que empezaba muy bien, para el equipo de los monos, porque empezaba muy roto, muy separado, y ahí es cuando podían, tanto Katerina como Tristana, pues hacer su daño, conseguir algún reset, pero después, ha sido básicamente un destello de Kobe, lo que le ha dado la vuelta a todo, lo ha hecho muy bien, consiguiendo esa kill sobre Katerina, incluso, pese a que aparecía la W por parte de Kikis, después también, un poco desafortunado, este destello de Shen, que no alcanzaba finalmente a Senkux, vemos como la iniciación es muy buena, por parte del equipo de Splice, pero Kuskyu, crucialmente, puede salvarse, puede conseguir también aquí, un escudo muy grande, gracias a la definitiva de Shen, y bueno, rasca, una kill en este caso, sobre el jungla del equipo de Splice, después de Down, siquiera muy bueno por parte de Kikis, iban a acabar con la vida de Mikix, pero ya, era todo lo que iba a conseguir, en este caso, los críticos como le hubiera gustado, muy buena jugada también de Kobi, rematando con la E, cuando no podía pactar autoataques, y Bunder, fíjate que bien lo hace, que baitea a tres miembros del equipo rival, finalmente con ese salto, Kikis, y Kikis, un poquito desafortunado, no alcanza finalmente a Senkux, no llega con el último autoataque, lo desplaza, ese seismic show, y al final, pues, dos por dos. Daño de Taliy, ya bastante alto también, es verdad que Kuskyu no ha hecho mucho, es verdad que también, se quedaba a 100, 200 de vida, y acto seguido, pues intentaba sobrevivir, más que otra cosa, pero, que haya cogido una kill él, y otra Tristana, es bastante bueno, para el equipo de Mysterious Monkeys, lo que pasa que en el otro lado, pues ha cogido las dos, Kobi, y no podría haber sido mejor receptor, de estas kills, para el equipo de Splice, que ya empieza a evolucionar esa build, aunque Tristana, obviamente no se queda atrás, y lo infinito, Fervor, ya empiezan a pegar bastante, los AD carries. Pues sí, son desde luego algunos objetos, muy importantes, esos que van apareciendo aquí, para ambos tiradores, así que vamos a ver que va pasando, hombre, es un buen receptor, está Asaya, pero también es cierto, que puede volar muy rápido, que si no tiene su definitiva a mano, o si Kiki se hace una jugada buena, pues es un poco problemático, el que pueda desaparecer, completamente en alguna pelea, quizás en Cux, por eso con su barrera, está en una posición, un poquito más segura, también con ese, por supuesto, velo de la muerte, pero bueno, buena posición para Kobi, que va a tener, mucha responsabilidad, realmente en las peleas grupales, y con este dragón infernado, al menos ya, puede pegarse a la zona de más. Es increíble, la utilidad que le da, el sample pistola Hextech, a esta Katarina, que ya hemos visto, que es que directamente no necesita, lanzarse encima de los rivales, simplemente con acercarse, y tirarse esa activa del sample pistola Hextech, ya puede ser suficiente, para que el resto de ese equipo, pueda avanzar y meterse, como por ejemplo ese Amazing, incluso Yuki, haciendo el salto, poniéndose a rango, podría poner en problemas, a más de uno, del equipo de Splice, y bueno, de momento es que esto es todo, lo que puede hacer Katarina, tiene que intentar sobrevivir, obviamente, tiene que intentar que no le focusen a él, cuando llegue el momento, pues, deletear a quien pueda, y hacer todo el daño posible, con esa Ultimate, aquí el señor Dreams, como un caballero, friseando los minions, para que su AD Carry los reciba, y la partida. Aunque se agradece mucho, y bueno, ya está, vivo el Baron Nashor, ya hemos superado este minuto 20, así que vamos a ver si hay un poco de, pelea por la visión en esta zona, de momento el equipo de Splice, pues que intenta asegurárselo, no tienen un mal Nashor realmente, tal y ya pues, si se coloca bien, puede tener bastante DPS, pero al fin y al cabo, es un poquito complicada, con una composición como esta, sabiendo que Kikis y Kosky, tienen teleport, intenten ninguna locura, Kosky, que por cierto, va a incomodar un poquito a Dreams, perdón a mi Kiks, y simplemente se va a ir, recuperando ahora el control, de este Río, el equipo de Mysterious Monkeys. Kosky, cada vez que salta, mete miedo, ¿sabes? O sea, parece que no le ha hecho demasiado, porque realmente, no le ha quitado muchísima vida, pero es que simplemente, con lanzarte ese combo, no se arriesga para nada, se acerca solo un poquito, y el miedo que te mete en el cuerpo, de como haga Lolin, me puede caer todo, yo creo que es suficiente, simplemente para echar al equipo de Splice, para atrás, y que no se acerquen, por esa zona. En el momento, Bandel se está presionando solo, ya vemos como, con la cuchilla negra, pues obviamente Sen, que no es rival, para este NAR. Pero es que al principio de la partida, Kikis lo ha hecho muy bien, no es necesariamente un matchup, súper bueno, este de Shenko traer, pero bueno, sí que conseguía, mantener bastante la ventaja, incluso sacar de algunos cuantos minions, en los primeros niveles, que bueno, es realmente el único momento de la partida, en el que puedes, pero al menos sí que lo conseguía, aquí el top ringer alemán, del equipo de Mysterious Monkeys, y bueno, ahora ya es que es un momento de la partida, en el que Bunder, pues es que simplemente, va a matar a Shenko, da un poquito igual que tenga este chaleco, da un poquito igual que tenga la hidra completada, la torre va a caer, y aquí el equipo de Splice, pues que puede sacar un poco de ventaja, del último pick, saca un poco de ventaja, de jugar al lado rojo, y de haber pillado a este NAR, sabiendo ya, que va a tener un tanque enfrente, y que va a ser un matchup muy favorable, para Bunder. Es lo que hay que hacer, al fin y al cabo, si tienes un último pick, unos equipos que una vez en el draft, pues no sé, yo he visto a equipos que directamente, en la primera fase de rotaciones, desde el lado rojo, pues se cogen top laner, jungla y mid laner, y te quedas como, vale, los has cogido, y que pasa con el último pick, le dejas al support, para que sorprendan, no sé, es un tanto extraño, de vez en cuando estas decisiones, amazing que consigue aquí, la visión del cangrejo, muy importante este cangrejo ahora mismo, por el hecho de que está aquí el Nashor, y un minuto, para el próximo dragón infernal, y esto sí que debería de ser una pelea obligada, para ambos equipos. Sí, y al mismo tiempo no, porque realmente Mysterious Monkeys, está en un momento de la partida, en el que no va del todo mal, puede conseguir algún pick, con el daño que tiene Yuki, con el daño que tiene Koskyu, pero si Mysterious Monkeys pierde una pelea, probablemente pierde también el Baron Nashor, y probablemente pierde también la partida, y sabiendo que tienes una Tristana, que va a escalar muy bien, quizás simplemente les conviene decir, bueno, el dragón nos molesta, intentamos un robo por parte de amazing, si no sale, qué lástima, y no realmente hacemos un commit muy exagerado, al próximo pelea, porque ya te digo, con el Baron Nashor vivo, cambia un poquito el panorama, ya no es solo, puedo perder alguna torre, si pierdo la pelea, ya es, voy probablemente a perder la partida, me van a abrir la base, me van a hacer un aliado muy importante, la limpieza de aliadas también, que tienen Koskyu y Yuki, y bueno, no está mal, Tristana, si da tiempo a colocar su bomba, y pegar un par de truques con el static, pues puede incomodar una aliada, pero ante un Baron Nashor, Katarina hace realmente nada y menos, no es, o matas al equipo rival, o te van a tener razón. Nos enseñan aquí a Van der Farmear, mejor que ver la persecución, que habían cazado a Amazing, ahí está, mitad de la vida afuera, y también recordamos, que en la semana pasada, Splice, nos lo han contado antes, no había hecho ninguno, de los objetivos neutrales, ni Baron, ni Dragon, y en este momento, pues ya lleva uno, y lleva lo importante además, ese Dragon Infernal, más va a salir otro, y como íbamos a, como habíamos deducido, pues, por lo menos iban a estar por la zona, para intentar pelearlo, no sé si una teamfight global, beneficiaría a Mystery Monkeys, pero desde luego, lo van a intentar pelear, ojo con Coscu, que se tira con todo, Mikis que está andando con todo, tira la última, sobre todo el mundo, ojo con Kobe, con las plumas, que ha enruteado a todo, a todo Cristo, es que no puede ser, Coscu, ojo que se tira, pero va a morir, doble kill que se lleva a NAR, Dreams que también acaba muerto, Amazing que está asplaseado, para el lado equivocado, compañero, va a ser kill que se lleva, Kobe debería, vamos a ver, pues se lo ha dado Mikis, Mikis que se lleva a la kill, y el dragón infernal, que se lo queda a Splice, y esto es lo que decías tú, como si van a pelear, y van a perder de esta manera, pues quizás mejor, haber dejado ese dragón, si, la verdad es que ha sido una pelea, un poquito extraña, en la iniciativa de Coscu, que ahora lo veremos de nuevo, pero diría que no ha sido, sobre los objetivos clave, pese a tener a Kikis, sobre él, con ese matrimiento unidos, Yuki que se ha muerto, con ambos ámbulos disponibles, y también con su definitiva, no me explico muy bien cómo, creo que gracias a una muy, muy buena, premura con destello, por parte de Mikis, y ahora pues bueno, Baron Nassar, que se va a ver al equipo de Splice, no hay realmente contest posible, por parte de Mysterious Monkeys, y esto que podría ser la partida, ya te comentaba, que es que, con la convulsión que tiene Mysterious Monkeys, no necesitaba forzar nada, simplemente lo mejor, era esperar, no liarla aquí, y vamos a ver por qué, no puede forzar, los puntos de los Kikis. Kikis que viene con el TP, están todos juntitos, puede ser un tag bastante bueno, pero va a desdetear, a Kosky, no puede hacer nada, el mid laner, demasiado CC, por parte del equipo de Splice, 1-4 para él, lo estaba haciendo bien al principio, pero ahora, está muriendo prácticamente todo el rato. No está tan mal, ha interrumpido el Baron Nassar, por parte del equipo de Splice, pero claro, 1-4-2, tampoco es la puntuación, que querrías tener con esta Katarina, ya con ese Tormento Leandre completado, y que es una situación difícil para los monos, ya con muy poquitos salmoners, realmente hacer un face check en esa zona, es morir, solo puede hacer Yuki, y no dejar de ser un tirador. Vamos a ver aquí la repetición, creo que lo que ha pasado, es que simplemente la iniciación, por parte de este Rakan, ha sido buenísima, sí, me creí que se iba a dejarlo completamente vendido, a Yuki, que finalmente iba a saltar, iba a pegar, y bueno, aparecía Megannar ahora sobre él, le estampaba contra la pared, y ahí es cuando sé que acababan con su vida, tenía que haber tenido, creo que mejoras reflejos del tirador del equipo de los monos, porque mientras tanto, pues Koskyu no había podido, acabar con la vida de este Nark, cuando estaba todavía en forma mini, y a Missing que después iba a ganar un montón de tiempo, quizá gracias a este, esto que parece una chorrada, y que a Missing que haya aguantado tanto, ha hecho que el Baron Nassar no lo había podido terminar el equipo de Splice, así que es una bastante buena jugada de la jungla, pero bueno, al final tampoco ha sido suficiente como para realmente salvar las castañas para su equipo. Ahora te preguntas realmente si esta Katarina es Ward, ¿no? Porque sí, tienes una Katarina, 1-4, ¿vale? Puede que esté sufriendo un poquito, pero puede que en cualquier momento haga el daño, pero si te hubieras cogido cualquier jungla, o sea, cualquier midlaner de control, podría haber sido bastante interesante, ojo con el avance retorcido, la ultimate de Maokai, que impacta sobre Splice, pero no va a ser suficiente ni siquiera para meter miedo, es que lo que te digo, ¿no? Un campeón tan de skill, para un midlaner que no va tan bien en la liga, cuando sin embargo le das un, no sé, le das un mago de control, tipo, había muchos baneados, pero yo que sé, un Viktor por ejemplo, y podría ser, podría tener la misma efectividad, con la mitad de skill, ¿no? Pues sí, es posible, y vamos a ver ya qué pasa con este Barón de Azor, el equipo de Splice, que quiere asegurarse, pero no debería todavía realmente hacer nada muy exagerado, o sea, empezarlo, porque vemos como van perdiendo vida, simplemente tienen que quitar ese guardar en cuanto puedan, y ya sí que bueno, ir dejando tiempo. La tejedora ha dejado aislado a Mazing, cuidado porque pueden acabar con la vida del jungla, esto puede ser muy malo, le enrutean, kill que se lleva a Kobi, pueden venir a por el resto de mis queridos monkeys, Senkus que se ha metido dentro del arbusto, el Town es bastante bueno, pero entra con todo Mikix, knock-up solo de dos personas, el Town también que impacta sobre tres, están destrozando el equipo de Splice, Kikis que tiene que tirar la ultimate sobre Koskyuk, que no está siendo lo más efectivo del mundo, no han acabado todavía con nadie del equipo de Splice, pero se dan la vuelta, Kikis que tienen toda la vida, tienen que retirarse los chicos de Splice, en un 4 contra 5, y aún así, han aguantado bastante Misterius Monkeys. Ha hecho mucho daño Yuki en esa pelea, a lo tanto al final está Tristana, así que ha sido muy efectiva, Koskyuk diría que no tanto, pero bueno, sí que al menos intimida un poco la posibilidad de que en cualquier momento puede saltar, puede conseguir ese reset, y por qué no puede acabar también con el resto del equipo, así que bueno, no ha estado tan mal, para cómo había empezado, consiguen al menos molestar al equipo de Splice, y a Mazing pues bueno, siempre entrecaza fuera de posición por el muro de la tejedora, es una habilidad que es muy difícil jugar en torno a estas alturas. No sé si va a ser suficiente, salta Tristana, ha explotado la bomba, kill, que se lleva Yuki, y bueno, lo que tú comentabas, al fin y al cabo Tristana es eso, si consigues los resets, pues vas a hacer muchísimo daño, y vas a encadenar, pues eso, los resets, y vas a poder tirar las habilidades una y otra vez, si no consigues esos resets, pues obviamente tu campeón se va a quedar un poquito, en peores condiciones, van a intentar romperse este Nasor. Casi tenía su destello, creo que le quedaban como 10 segundos, es que le acaba de venir, y puede que por esa tontería, el equipo de Splice se coloque en una situación muy mala, van a tener que forzar aquí una pelea a 5 contra 4, sin este nar, que es tan importante para ellos, que les ha ganado la última team. Zoneando Maokai con la ulti, han ruteado completamente, está el Nasor a 4.000 de vida, dejar el Nasor ya, y poneros a pegarlos, porque esto va a ser un error, Mikis que se mete con todo, el knockout que es perfecto, el town también sobre varias personas, Misterius Monkey que está muy debilitado, pero el Nasor lo está aún mad, van a intentar russearlo, entra con el combo de bandera atrás, y vamos a ver quién se queda el Nasor, esto está siendo un escándalo, ha muerto Koscu, este es el momento para Splice, que se lleva totalmente aislado, tiene que gastar el flash, y Nasor que se lleva al equipo de Splice, han aguantado demasiado en ese pit de Nasor, le estaba pegando el Nasor todo el rato, y mientras Splice simplemente esperando su oportunidad, han conseguido la oportunidad, han matado a Koscu, Kikis que también cae, y además Nasor para el equipo amarillo, a partir de ahora la partida que está, muy encarrilada a su favor. Muy encarrilada efectivamente, 2-0-9 para la altalilla de Senguks, 5-0-4 para la sella de Kobi, que está firmando los teamfaces espectaculares, y Koscu con Katarina, que no está siendo suficiente, 1-5-2, bueno, está dejando bastante que desear ahora mismo, miler de los monos, y vamos a hablar de la repetición de eso, porque efectivamente ha sido muy raro, quizá cuando tenían que aprovechar, para pelear sobre el equipo de Splice, no lo han hecho, al final han dejado que Mikix se colocara un poco, como quería, que se la liara, y Koscu y Yuki estaban, que no sabían realmente a quién querían pegar, pegaban aquí unos cuantos ataques sobre Mikix, este se podía retirar, gracias a la movilidad que tiene Rakan, muy buena la teamfaces por parte de Kobi, descolocando ahí a todo el equipo de Mysterious Monkeys, y al final, pues bueno, iban simplemente a zonear a Yuki y a Kikis, a mí sin que flasheaba afuera, no sé, si ha sido la decisión correcta, quizá haber intentado, haber intentado quedar, bueno, realmente hubiera estado muerto igualmente, pero claro, cuando el Nashor tiene 2.000 de vida, todo lo que hagas como jungla está mal, porque si te quedas, te van a matar, antes de que esté a una vida, que lo puedas smitear, y si te sales, sabes que lo estás regalando, porque eres Maokai, no tienes ninguna forma de volver al pit, si no te acerca un enemigo al borde, para no hacer retorcido, evidentemente no lo van a hacer, y sabes que está regalando el objetivo, así que bueno, a mí sin que elegía, al menos no morir, y su equipo, una tesitura muy complicada, ahora mismo con un dragón de montaña, que probablemente también van a perder. En efecto, también están unos 7K de ventaja por debajo, el equipo de Mysterious Monkeys, contra este Nashor, lo único que tienen que intentar ahora mismo, es defender, posiblemente pierden alguna de esas torretas, de tier 2, si no las pierden todas, y puede que algún inhibidor, vamos a ver hasta qué punto pueden defender, también sin que también está por la zona, va a intentar estallar la piña, o eso parece, no ha querido, y mientras tanto Splice, está aquí intentando buscar pelea en la jungla, por algún motivo, cuando yo creo que ahora mismo, tienen toda la ventaja para presionar, sobre todo porque, Koskyu tampoco limpia tan bien, puede limpiar muy bien, si no hay nadie por enfrente, si hay alguien, tiene que hacer un all-in, para limpiar toda la línea, y eso puede ponerle en serios aprietos, por lo tanto no va a hacer, el dragón de montaña, que sí que se lo llega a Splice, y no entiendo por qué está vaqueando. No sé, creo que como no tenía muy buenas oleadas preparadas, el equipo de Splice, básicamente porque, no era su Nashor, entre comillas, simplemente era el de Mysterious Monkeys, que al final pues, han terminado quedándose, no es tan tampoco una situación, como para asediar, a lo mejor tenían mucho oro después de esa teamfight, han dicho, bueno, vamos a vaquear, hemos conseguido este dragón de montaña, y ya poco a poco, a ver si conseguimos sacar algo más, esa torre tier 2, la que hay central, tendría que caer, la verdad, es al menos el mínimo, mínimo, mínimo objetivo, que tienes que conseguir, con un primer run asor, en este minuto 32, y contra poca limpieza de oleadas, hombre, me sorprendería, que no pillara nada más, en el top party, que también se está acumulando en oleada, tirando a grande, para el equipo de Splice, si aparece por la zona del Nard de Wunder, pues también debería ser, bueno, una presión importante, como tú dices, deberían de poder presionar, aunque sea esas torretas de tier 2, es que, me parece muy raro, que no sean capaces de tirarlas, sinceramente, sobre todo, con mucha calma, el equipo de Splice, fíjate como, con mucha calma, es un poquito igual, que quedan 20 segundos de Nard de Wunder, no van a hacer nada con él, al estilo europeo, como no, tranquilamente, me está frustrando un poco, esta jugada, la verdad, pasito a paso, hombre, a ver, yo que sé, les han denegado el varón, pero es cierto, que yo creo que, una torre de tier 2, mira, por ejemplo, aquí esta, con esta me vale, con esta me parece suficiente, aunque deberían de haberse llevado, quizás también, a 4 segundos, perfecto, sí, sí, justo, lo tenían pensado, lo tenían bien pensado, y bien calculado, bueno, muy poquito efectivo, para lo que podría haber sido, precisamente con esto, con el muro de Talilla, que no lo habíamos comentado, pero es que también, claro, pones detrás de una torre, y si tienes la ventaja numérica, a un lado del muro, pues, no puede pelar a otro equipo, va a tener que retirarse, se va a tener que flashear, o al menos la torre, te la vas a llevar muy bien, y ahora cuando se acaba el Nashor, no, cuando todavía le duraba, perdón, atrás, sí, pues que pueden conseguir, esta segunda torre, no ha sido tan trágico, como podría haber sido, pero que, creo que contra la limpieza oleada, es tan mala, como tiene el equipo de Mysterious Monkeys, pues, Splice podría haber hecho un poquito más, no lo sé, al menos, les sale más o menos bien, la ventaja, que es casi 10.000 de oro, 10.000 para ellos, pero ese triple dragón, de fuego y montaña, sí, pues, la verdad es que no podrían haber sido mejores dragones, para el equipo de Splice, y es lo que te decíamos, han estirado, han estirado muchísimo el varón Nashor, justo hasta el límite, de hecho yo ya pensaba, que no iban a sacar estas torretas, pero, bueno, los han sacado justo al final, lo tenían calculadísimo, obviamente los chicos de Splice, y ahora pues, seguramente, quieran esperar a los próximos objetivos, aunque ya tienen que tener un poquito más de cuidado, porque, tanto el Nashor, como el dragón anciano, saldrán más o menos a la vez, y si intentas hacerte cualquiera de los dos, los dos objetivos, el otro equipo se puede hacer el otro, y contrarrestártelo, por lo tanto, tienes que saber elegir bien, obviamente en estos momentos de la partida, yo elegiría siempre, el Nashor, por encima del dragón anciano, porque al fin y al cabo, es más fácil de ejecutar, un dragón anciano, tienes que hacer teamfights, tienes que ganarlas, con el varón Nashor, dividiendo tu equipo, presionando las líneas, pues los minions van a hacer, prácticamente solos, ese trabajo, y obviamente, si haces el disengage, y no quieres pegarte, pues ese dragón anciano, pues no va a ser, del todo efectivo, aún así, parece que el varón Nashor, va a ser el objetivo, que va a salir antes, vamos a ver, cómo zonean los dos equipos, cómo utilizan la visión, un minuto 40, y yo creo que va a ser la próxima pelea, y de hecho, como Spice consigue este, este varón Nashor, debería de acabarse la partida, debería. Sí, partida que está un poquito, en manos de Yuki, porque realmente, con sus dos amones, con su definitiva, y con una QSS también en su inventario, y cuatro objetos completados, es realmente quien puede ganar, una pinifed para el equipo de Mysterious Monkeys, o sea, Kossky ahora mismo, no tiene el oro, como para hacer nada espectacular, es cierto, que si consigue pillar, pues eso, un objetivo con 100 de vida, otro con 200, otro con 300, pues se va a hacer una triple, va a quedar espectacular, pero no tiene realmente pinta, de que esta Katarina puede hacer mucho, y vamos a ver también, qué tal la presión de Bunder, ahora que cuenta con su teleport, y puede, pues bueno, estompear básicamente el uno contra uno, vemos como saca, pues en torno a 3000 de oro, a su rival, a Kikis, en un matchup, pues es complicado para Shen, cuanto más avanza la partida. Fíjate, esto es lo que decíamos, ojo, porque vienen con todo, el avance retorcido, cuidado, porque pueden acabar con la vida de Mikix, pero se salva, gracias a la ultimate de Tristana, no entiendo muy bien, qué es lo que ha hecho, el muro de la tejedora, que es bastante bueno, Cataclismo, que dejan cerrado, Amazing, Amazing que ha muerto, se han quedado sin jungla, 40 segundos para ese Nashor, saldrá justo a tiempo, y ojo con el engage, por parte de Mikix, que es bastante bueno, tiene que flashear, Kobe, que acaba con la vida de la de Carrey, esto podría ser el final de la partida, vuelve a entrar Mikix, acaban con la vida de Dreams, doble, que se lleva Kobe, van a acabar con la torreta, va a ser inhibidor, y posiblemente sea también, la partida, las serpientes, que van a conseguir, este 1 a 0, van con todos, Minions que salen, esa es la última oleada de Minions, probablemente, del equipo de Mysterious Monkeys, lo van a defender con todo, Kosskyu que lo intenta, pero Kosskyu prácticamente no tiene daño para matar a nadie, vamos a ver por qué, porque ha matado a alguien con la última, no, no ha matado a nadie, pero los ha dejado a todos muy tocados, es Taliyah quien se lleva la kill, van a acabar con el Nexo, primera partida, para el equipo de Splice, GG 1 a 0 para ellos, un poco, descafeinado, la partida de Mysterious Monkeys, sinceramente, sí, un poco descafeinada, la partida de Mysterious Monkeys, cuando realmente, tenían que te infectar bien, y han cogido una composición para te infectar bien, han gastado un montón de recursos en iniciar sobre un Rakan que tenía detrás a Saya, que es probablemente el peor objetivo del mundo, porque es que si no lo gusteas en 0 segundos, no vas a conseguir absolutamente nada, simplemente va a acabar sobreviviendo, va a volver a su equipo, y has gastado un montón de habilidades para hacer un overextend que no te ha reportado ningún beneficio, así que al final en este caso, no sé, no era un buen gol, pero por parte del equipo de Mysterious Monkeys, también creo que se ha equivocado a Yuki al no flashear ese combo de Jarvan que le interrumpía su salto, claro, Istana es muy safe, pero si te aplican otro knock-up, cuando ya has iniciado, digamos, tu maniobra, pues no hay nada que hacer, te vas a quedar en el sitio, y en este caso lo acaba pagando, Istana con su vida, decíamos que era el miembro más importante, y al final la ejecución mecánica no era la suficiente como para sacar a su equipo del pozo en el que estaban a nivel de oro, vaya. No ha sido posible, para los chicos de Mysterious Monkeys, aquí caras largas, obviamente, para el equipo, dándoles ahora unas cuantas lecciones, el equipo técnico, y es que ha salido una partida un poco extraña, ¿no? Para los chicos de Mysterious Monkeys, primero, podría haber sido la revolución, podría haber sido la leche, pero al fin y al cabo no ha conseguido hacer prácticamente daño, y como decíamos durante la partida, quizás un mago de control, un mago fácil de ejecutar, o un campeón que sea más fácil de ejecutar, hubiera sido más efectivo, y sobre todo las iniciaciones, ¿no? Todo el rato sobre Rakam, es verdad que si no le mataste desde un principio, luego te la puede liar muchísimo en una teamfight, gracias a ese taunt, a esa definitiva, que puede prácticamente dar a todo el mundo, si le apetece pasearse por delante, y de hecho, a dos o tres personas si están juntitas, si les tiras la W, es imposible que lo esquiven esa última, además van a recibir ese knock-up, por lo tanto, es un campeón muy difícil con el que luchar, estamos viendo aquí el KDA de Koskyo. Claro, ha estado en el 75% de las kills de su equipo, porque han sido todas, el teamfight se barulló, pero es que morir el 40% de las veces de su equipo en la partida, pues también es una estadística muy problemática, ¿no? Desde esa primera sangre, ya parecía que podía ser un poco un problema para su propio equipo, esta Katarina, que no estaba siendo el pick más efectivo, aunque tú ya comentabas que había funcionado en otras ocasiones, aquí al final, no era la mejor acción, o al menos la ejecución, pues que no ha estado a la altura, y Senkux, que no ha hecho realmente nada del otro mundo, pero simplemente jugando talilla, que es mucho más sencilla de utilizar, y con un par de buenos muros, pues ya ha sido el triple efectivo en la partida. Sobre todo con esos muros, una habilidad que no hace daño, ha sido mucho más efectivo que un campeón que hace todo el rato daño, bueno, eso es más o menos el resumen de lo que ha sido esta Katarina, ¿Qué hace? O sea, inicia sobre un arc, sabes que tienes alto, cuando al lado tira un trashy con el combo de bandera que te puede hacer un knock-up e interrumpirte la ultimate, o sea, realmente ese call no lo entiendo, no sé si han pensado en intentar burstear a MegaNar antes de que se transformara en Mega, pero ya en esta teamfight el equipo de Mysterious Monkeys prácticamente perdía la partida, porque es que throwaban en este dragón después iba a morir con Skew otra vez cuando iban a tener que interrumpir el Baron Nashor, iba a ser un dragón infernal también para el equipo de Splice, y sobre todo que no había coordinación, porque al menos Tristana flashea y pega algún autoataque a ese mini-Nar, pues a lo mejor consigue acabar con su vida con el daño también que llega por parte de esta Katarina, pero cuando es simplemente saltar uno contra dos sobre un top laner, es que por mucho que sea un NAR con build agresiva, es que no vas a acabar con su vida y mientras tanto, claro, tienes a Saya, tienes a Rakan reventando la partida, finalmente llega este NAR que ahora se ha convertido en Mega y está en batido tu equipo contra la pared y bueno, se acaba un poco la diversión para los monos. El otro lado de la moneda, Kobi como Saya, 8-0-5 para él y un 40% del daño de su equipo, me da miedo, cada vez que veo esos porcentajes en cuanto a daño y es que ese es el tema, Saya ha podido pegar todo lo que ha querido, ha tenido a su equipo para protegerlo, Koscu, que bueno, en ese pick en concreto yo creo que lo que intentaban quizás era pillar a alguien, intentar matarlo rápido y a partir de ahí pues intentar pegarse con su prioridad numérica, pero claro, tirarte sobre un NAR cuando solo tenías a dos miembros de tu equipo pues era un poco extraño y aquí era un poco la duda sobre Mysterious Monkeys que después de dar aguantaban como muchísimo tiempo aquí en la zona del Nassar y claro, al fin y al cabo Sí, y deciden pelarse en el peor momento que es cuando el Nassar tiene 2.000 de vida vemos como la mitad de miembros del equipo no pueden aportar mucho luego están muy tocados muy buenas está bueno por parte de Taliyak que Ayuki es quien lo saca de la pelea ya no puede hacer absolutamente nada se custonea a todo el mundo Kobi acaba con la vida de Koscu llega el teleport a Mason como decíamos es que tiene que flashear si se queda malo si se sale peor porque regala el Nassar y al final pues no consiguen hacer absolutamente nada y esta kill no sé si la llegamos a ver bueno, Wunder que ha acabado con la vida de Kikis no tiene tampoco mucho misterio autoataque, autoataque proqueaba además con bastante salero ese saltito o sea, esa W con su saltito ya pues podía conseguir otra kill más está Jessica también de Taliyak 3-0-11 93% de kill participation pues oye los carries del equipo sin ser espectacular que útil es verdad sí, sí, exactamente es básicamente lo que tú has dicho no es muy espectacular pero útil desde luego un rato ha sido 460 de daño por minuto tampoco es que sea un daño muy elevado es un daño más bien normal pero oye ahí ha estado y eso los dos carries del equipo de Splice que han funcionado a la perfección ambos han hecho su trabajo se haya reventado Taliyak ha sido útil ha estado en prácticamente todas las kills ha estado también con ese muro de la tejedora intentando zonear las torres y consiguiendo las gratis para su equipo quizás ha habido algún muro que podría haber sido mejor pero ha sido suficiente para que su equipo pues gane la partida y es que cuando los carries de tu equipo van bien y los otros no es muy sencillo y es muy fácil ganar la partida Sí, cuando encima Nari y Jarvan están haciendo una presión muy buena como estaban haciendo están zoneando a esta Tristana están zoneando también a esta Katarina pues bueno o se zonea ella misma haciendo combos sobre objetivos poco óptimos pues al final es bastante sencillo desde luego y sí, la partida de los carries aquí del equipo de Splice es muy bonita y bueno tampoco ha tenido mucho más misterio vamos a ver ahora cuál es un poquito el cambio de planteamiento que puede ejecutar alguno de los dos equipos porque si el equipo de Mysterious Monkeys rota el lado rojo pues puede alterar un poco cómo afrontan sobre todo esa que es superior quizá dar un matchup a Kikis en el que esté más cómodo que a lo mejor pueda ganar la línea Bunder pueda tener después ventajas uno contra uno que al final pues es lo que te puede interesar buscar cuando Kikis puede ser una estrella en este equipo que a lo mejor no necesita que el mid laner sea quien tenga tanto peso claro el tema es que quizás del equipo de Mysterious Monkeys Kikis uno de los mejores por no decir el mejor el problema que enfrente tiene a uno de los mejores top laners también de Europa que es ese Bunder entonces darle un enfrentamiento favorable para Kikis teniendo enfrente a Bunder que realmente te puede responder y no te puede salir tan bien pues quizás es un tanto arriesgado sobre todo en este meta de tanques en el que obviamente si hay un send disponible realmente es un pick muy muy bueno muy muy fuerte lo que pasa que es que es esto no ha sido del todo eficaz y de momento nosotros que nos vamos a una pausa luego seguimos hablando del tema así que no os mováis que todavía queda una o dos partidas ya veremos hasta ahora a'allt'o a'allt'o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!